Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, elaborada por la Organización Reporteros Sin Fronteras, la pandemia de COVID-19 deterioró el ejercicio periodístico en el mundo, principalmente en América Latina, siendo El Salvador el país con el mayor retroceso. Según la medición, El Salvador cayó ocho posiciones con respecto al año pasado. Para este año, el país se ubica en la posición 82 con una puntuación de 30.49, justo después de Malta y Hong Kong. En el año de la pandemia, El Salvador se posicionó en el número 74 al obtener una puntuación de 29.70. Emanuel Colombé, responsable para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, dijo a teleprensa que se observa un escenario cada vez más sombrío, con muchas dificultades para el libre ejercicio periodístico. Para el caso de El Salvador, sostuvo que el presidente Nachi Bukele intenta promover la imagen que los periodistas son enemigos de la población. Es un juego extremadamente peligroso. El presidente Bukele ha aumentado los ataques y las amenazas públicas contra los periodistas críticos, contra su administración. Muchos periodistas han sido bloqueados en redes sociales. Un informe dado a conocer a finales de enero por la Asociación de Periodistas, APES, detalló que las denuncias de violación a la libertad de prensa incrementaron más del 62% en 2020, en comparación a 2019. Según los datos de APES, en 2020 hubo 125 vulneraciones, la mayoría atribuidas al órgano ejecutivo. Las principales agresiones registradas contra periodistas fueron restricciones al ejercicio, ataques digitales, despidos injustificados y bloqueos al acceso a la información. Tomando en cuenta solo la región centroamericana, el país se ubica en el tercer lugar. Por debajo de Costa Rica, quien para 2021 subió dos peldaños y se sitúa en la posición 5 del ranking global, y de Panamá, que ocupa la posición 77. Más abajo se encuentran Guatemala, Nicaragua y Honduras, naciones que también evidenciaron un retroceso. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.